Hay preocupación en el gobierno de Caldas por la disminución de recursos destinados por regalías del gobierno nacional, lo que dificulta la financiación de proyectos necesarios para la culminación del plan de gobierno y las obras que se plantearon en el plan de desarrollo departamental. Lo que preocupa realmente es que disminuye la intensidad de la descentralización. Yo creo que estamos viviendo un proceso claro de descentralización. Los departamentos territoriales están recibiendo menos recursos, al margen de una cifra que parece muy alta. Lo cierto es que los territorios tenemos menos fuentes de financiación para nuestros proyectos de origen nacional y menos autonomía para manejar esos recursos. Desde ya se hacen acercamientos con el ministro de Hacienda para que el gobierno nacional tenga en cuenta las necesidades del departamento en cuanto a la designación de las regalías. Hay digamos cifras que no entendemos desde el punto de vista de su inversión concreta, como son los 3.6 billones que supuestamente va a poner el sector privado. Se está calculando una inversión de 1.6 billones de recursos propios cuando el departamento no cuenta con esa cifra. No obstante su buena situación financiera hoy, se está hablando de un sistema general de participaciones que disminuye la transferencia de los departamentos. Y desde el punto de vista del sistema de regalías se acaba de aprobar recientemente el presupuesto bienal de regalías que cercena de manera muy drástica los recursos y sobre todo la autonomía de los departamentos en el manejo de esta fuente de financiación tan importante. Y por eso yo decía que es muy preocupante lo que le corresponderá sortear a los gobernadores que vienen porque van a tener los recursos con que nosotros contamos para efectos de adelantar la construcción de un plan de desarrollo que consulte efectivamente las necesidades de los departamentos y los municipios de Caldas. Otro de los puntos que se verían afectados son los recursos destinados para la construcción de Aerocafé en Palestina. Están totalmente garantizados. Esos 100 mil millones hacen parte del artículo del plan de desarrollo de acuerdo con la primera copia que hemos tenido y hay que insistir en que el gobierno se comprometa con vigencias futuras para apropiar una parte de año inferior a 280 millones de pesos que sumados a los recursos de la región y el municipio de Manizales completen la total financiación de la primera etapa del proyecto. ¿Quién va a manejar esos dineros, gobernador Aerocivil o ustedes? No, esos dineros se van a manejar a través de un patrimonio autónomo. Ese fue un acuerdo que llegó con la ministra de Transporte esta semana en Bogotá, no, la van a pasar en Bogotá, y con eso está de acuerdo el ministro de Hacienda porque a ese patrimonio autónomo concurren los recursos de la nación, incluidas vigencias futuras del departamento y del municipio de Manizales y ya se definirá cosa que no nos preocupa en ningún sentido quién ejecuta los recursos, que puede ser o la ANI o INVIAS o la propiedad aeronáutica. En todo caso, nosotros no peleamos los ejecutores de los recursos, lo que nos interesa es que la obra efectivamente se haga.